Y esto es desde la capital mundial del Guapango, el Quisero de Linares. De tierra norteña vengo, de allá les traigo mi canto, alumno soy de la vida, la vida que enseña tanto. Un gavilán de la sierra me enseña a gozar volando, lo mismo con las alturas que abajo el suelo rozando. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos y ser amando a poder, soy como quiero ser. Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita, no se lo concedieron y hasta ponía la maldita. Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio, a charlar la lengua a un rudo antes que hablara al momento. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos y ser amando a poder, soy como quiero ser. Soy como el otro amañado, que cuando mira por tranca, no tiene rienda ni encierro por ataques de la tranca. De tierra norteña vengo, de allá les traigo mi canto, respeto hasta el más zumbi, de mí del más diablo me espanto. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos y ser amando a poder, soy como quiero ser. Música 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 ¡Gracias!